Estas son las mascotas que salen aquí en la comunidad de Cerro Hermoso Hay que tener mucho cuidado a esa ciudadanía que pasa por aquí por la calle Aquí está un cocodrilo de metro y medio Hay que tener mucho cuidado porque este animal Bueno, no es ofensivo, pero si lo atacas te va a dar tu llegue Hay que tener mucho cuidado a esa ciudadanía ¿Por qué? Porque como ya se abrió la barra de Cerro Hermoso Está saliendo bastante cocodrilo y ellos buscan donde salir Mucho cuidado, ahorita ya viene protección civil para dar parte de esto que pasó Y aquí está este cocodrilo y este perro porque ese sí se lo come Se lo come Este nomás andan ahí, lo en boca y es su comida preferida Hay que tener mucho cuidado La verdad y toda esa banda ahora sí está un poco despejado Si quieren venir a Cerro Hermoso a ver la Bocarbarra Vénganse a dar una vuelta, ahorita está llegando la gente